Esto es Acapulco, el paraíso en la tierra, el único lugar del mundo donde la felicidad está al alcance de cualquiera. Nada es imposible durante unas vacaciones en Acapulco. A este puerto se llega por todos los medios imaginables. Mar, en un hermoso yate, en automóviles con muchos caballos de fuerza, también el avión. ¡Ah, se nos olvidaba! También se llega al hermoso puerto por el medio más seguro. Viajar, de borra. Por todos los medios se llega a Acapulco. Pero la cuestión es acercarse a Acapulco, sea o no sé. Acapulco, sea o no sé.